¡Avanzamos, compadre! ¡Ave, coche, carrizo! ¡Avanzamos! Y en intermosa, linda, vas creciendo Como los cacomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, te quiero mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Si te quiero, si te quiero Mi guillita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a tensa Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una aguama para mí Tú, mi chiquitita, te quiero mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí No, 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 no. Gracias por ver el video.